¡Hola! Soy Débora Hola, soy Nomi Y venimos, soy Nomi de Argentina De Lima, Perú Y bueno, estamos muy contentas acabamos de terminar nuestro tour Estamos contentas, maravilladas de todo este hermoso lugar y agradecidas por la gente que desde el primer momento nos dio confianza, seguridad y nos vamos felices y satisfechos de haber conocido esta hermosa ciudad. Cada detalle, cada cosa desde traslado hasta el hotel las comidas, la gente que recibía la verdad que todo, todo es impecable y estamos agradecidas lo recomendamos